La grandeza de los mejores equinos de carreras se mide por sus triunfos y logros, pero para pasar a la historia como una leyenda gloriosa, haciéndose un hueco entre los mejores, hacen falta otros requisitos. Y para que la carrera profesional de un caballo sea legendaria e inolvidable en los más de 300 años de carreras del TARF, debe ser épica, debe ser un ejemplar con personalidad, fuerza, poderoso, en pocas palabras, extraordinario, que consiga resaltar entre los demás, en un mundo cada vez más igualado y competitivo, como es el hípico, que salve adversidades y consiga llegar a lo más alto, pese a los contratiempos y contra todo pronóstico. Y así es la historia que viene a continuación, enmarcada por triunfos extraordinarios y solventando escollos en su camino hasta convertirse en uno de los más grandes. Hoy hablaremos de Flying Line, un caballo que demostró ser de otro planeta, y que para algunos es uno de los mejores puras sangres de la historia, rivalizando con el Gran Secretariat, y sin duda, uno de los mejores, si no el mejor, de las últimas décadas. Fly Line nace el 14 de marzo del 2018 en Kentucky, cuna de los más grandes puras sangres del Tarth. Criado por Summer Wine Akin, su padre fue Tapit, un semental con cierto éxito en su etapa de corredor, pero destacando de forma fabulosa en su etapa como semental, habiendo ya engendrado grandes ganadores como Tonalys y Frosted. Siendo nombrado en tres ocasiones consecutivas como principal padre de América del Norte, con ese pedigree, no es de extrañar que alcanzara el millón de dólares en la subasta del Yerlin de Saratoga. Adquirido en participaciones por varios socios, Flying Line sería entrenado por el emblemático John Shattler, quien diría de él que era un caballo precioso, proporcionado y poderoso. Sus primeros años como potro ya destacaba frente al resto, quería correr todo el tiempo, era muy enérgico y explosivo. Flying Line prometía, y su debut como dosañero estaba cercano. Pero esa misma energía que desprendía en pistas se volvería en su contra una mañana de febrero del 2020, cuando estando en la cuadra de su entrenador Shattler, en California, ocurriría un fatídico accidente. Mientras lo ensillaban para una sesión de entrenamiento, el caballo se asustó, reaccionando violentamente y golpeándose en la parte trasera con una cerradura de hierro de su jaula, lo que provocaría una fea herida que podría acabar con sus aspiraciones como corredor, y que como mínimo le alejarían de las pistas en su etapa de dosañero. Su recuperación duraría varios meses, dejando su cuerpo marcado característicamente con una cicatriz y unos mechones de pelo blanco en su cuello debido al gotero por donde se le suministraban los antibióticos. Una vez curado de esta lesión, debería demostrar si podría competir, empezando su entrenamiento en noviembre y preparándolo ya para su etapa de tres años. Su debut se haría esperar. Sin posibilidad de entrar en la triple corona, Flying Line comenzaría su carrera el 24 de abril del 2021, en Santanita Park, en una carrera inaugural para caballos de tres años, con una distancia de seis forlones. Todos sus preparadores, entrenador y miembros del equipo estaban expectantes. Sabían de las posibilidades del magnífico ejemplar que habían preparado, pero nunca había competido y no se sabe realmente la valía de un caballo de carreras hasta que no he expuesto en pistas. Además, esa cicatriz asombrosa y las camas prematuras recordaban su accidente, poniendo en duda su capacidad para correr. Su jockey era el experimentado Flavien Pratt, quien confiaba en él. La carrera dio comienzo y rápidamente tomó la delantera sobre los otros seis competidores. Solo un caballo parecía hacerle frente, pero por un breve periodo de tiempo, pues Flying Line empezó a volar. Parecía flotar sobre la pista. Había nacido para correr y ningún infortunio le iba a separar de su destino de competir y ganar. Extendía su ventaja, sorprendiendo a todos. Su debut en Santanita Park fue fulgurante, ganando por más de trece cuerpos, con un crono de 1-08. Había nacido todo un campeón. La segunda alargada de la promesa pura sangre se retrasó nuevamente por una pequeña lesión y no volvería a competir hasta el 5 de septiembre en el del mar. En esta carrera, Flying Line apretó el ritmo desde el exterior, dirigiéndose a la delantera a mitad de vuelta, alejándose en la recta cada vez más, hasta ganar por más de doce cuerpos, llegando a alcanzar picos de velocidad sorprendentes. A pesar de haber competido en solo dos ocasiones, el mundo hípico se empezó a fijar en él y su descarada forma de vencer con facilidad y ventaja. Así llegó su última carrera del año, un grado 1 de alta relevancia como era el Malibu Stakes, en Santanita Park, donde competiría con grandes contrincantes consagrados ya como campeones. Flying Line galopó libremente los 2.400 metros, obteniendo una victoria de nuevo contundente y de nuevo por doce cuerpos, consiguiendo una cifra de velocidad Beyer de 118, la más alta obtenida por un caballo de carreras ese año. Sus tres espectaculares participaciones como tresañeros, aunque pocas, ya le habían servido para hacerse un hueco en el mundo de las carreras. El caballo con la cicatriz en forma de ancla no dejaba de sorprender. Su manera enérgica de asaltar la pista lo ponían en el foco, y galopando parecía no tener rival. La prensa se hizo eco, y poco a poco crecieron las expectativas puestas en este poderoso caballo, que aún tenía que mostrar, en su etapa de cuatro años, si era cierto todo el potencial que se le atribuía. Cabe destacar que en su primera temporada Flying Line, en las carreras en las que compitió, se decía que aún no se le había hecho correr a fondo. Partía no muy bien en la salida, pero pese a ello dominaba de punta a punta, con parciales récords, tiempos finales sorprendentes y velocidades Beyers que eran de las mejores del año. No es de extrañar que pese a no haber participado en la triple corona, fuera considerado uno de los mejores del momento. La temporada de cuatro años de Flying Line nuevamente se vio retrasada por una nueva lesión, teniendo que esperar hasta el 11 de junio en el prestigioso Metropolitan Handicap, en Belmont Park, siendo esta su primera carrera fuera de California. Flying Line partía como favorito, pero no lo tendría nada fácil, siendo sus principales oponentes caballos como Speakers Corner y Aloha West. La carrera comenzó. Una mala partida de Flying Line. El veloz experto en salidas Speakers Corner toma la delantera y se afianza en primera posición, seguido muy de cerca por nuestro protagonista. Así se desarrollaría toda la carrera hasta que quedaban 500 metros para el final, donde Flying Line tomaría la iniciativa en cabeza y adquiriendo ventaja. Con cada metro, con su majestuosa galopada, Flying Line acabaría cruzando la meta y ratificando su esencia de campeón. Victoria por seis cuerpos. Crono de 1'33'59. Beller de 112. Cuarta victoria consecutiva. Números espectaculares. Y lo más importante, superó de nuevo la velocidad y demostró ser el mejor. Para su próxima salida en el del mar, el 3 de septiembre de 2022, Flying Line ya era la sensación del momento. Pero en esta ocasión no lo tendría nada fácil. Se corría el Pacific Classics, con una distancia de 2.000 metros. Algo que, para caballos de velocidad acostumbrados a distancias más cortas, suelen verse comprometidos o perder. Además, competía contra grandes ejemplares como el campeón de la Copa Mundial de Dubai, Country Gamer. Estando presente en esta carrera los mejores jinetes como Mike Smith, Joan Velázquez o Víctor Espinosa. La carrera comenzó. Flying Line fue golpeado al salir del cajón, pero enseguida se calmó y arrancó. Extra Hope toma la cabeza, mientras Country Gamer peleaba el segundo puesto con nuestro protagonista. Hasta que este aceleró, como si tuviera una marcha extra. Country Gamer aprieta para que no se escape. Imposible. Flying Line parecía un animal de otro planeta. Y poco a poco, metro a metro, va ampliando su ventaja. Y al tomar la última curva, ya sacaba 10 cuerpos al segundo, ampliando aún más esta distancia. Y cruzando la meta con 20 cuerpos respecto a su perseguidor. Simplemente increíble. Con un tiempo de 1,5928, se quedó a 17 centésimas del récord de pista. Y eso, que en palabras de su jockey Pratt, no llegó a forzarlo en ningún momento. Con tan grandiosa actuación, los periodistas especializados empezaron a comparar a Flying Line con grandes campeones del pasado como Secretariat. Y aunque para algunos pareciera un sacrilegio, no era para menos. Esta actuación tuvo una puntuación Beyer de 126, empatada en récord desde que se empezó a publicar. En el World Best Ray Horse Racing, publicado el 15 de septiembre, la carrera de Flying Line en el Pacific Classics fue clasificada como la mejor actuación del año, con una puntuación de 139. Siendo la segunda más alta que la organización había asignado, detrás de los 140 puntos de Frankel, y la más alta para un caballo que corría sobre arena. Con estos datos demoledores e invicto, Flying Line llegaría a su carrera más importante y una de las más famosas y representativas del mundo, la Breider Cup Classics del 2022. Retando a los mejores campeones del momento, entre los que se encontraban Life is Good, ganador del Pegasus World, Taiba, vencedor del Pennsylvania Derby, Rich Strike, quien se llevó espectacularmente el Kentucky, Epicenter, ganador del Traverser Stakes, y Olympiad, vencedor de la Jockey Club. Todos con un único deseo, ganar y demostrar ser el mejor en la mejor carrera. El 5 de noviembre, todo estaba listo en Kinieland para que se disputase la Copa de Criadores de ese año. Con una bolsa de 6 millones de dólares, era un acontecimiento que nadie se quería perder. La carrera dio comienzo. Los campeones salieron veloces, por delante 2.000 metros de pista para alzarse con la gloria. Life is Good, montado por Iraz Ortiz, toma la delantera con Flying Line controlándolo de cerca. Life is Good empieza a apretar el ritmo, pese a ser una carrera bastante larga y llevar pocos metros. Flying Line pegado a él. Ambos se empiezan a separarse del grupo, hasta 10 cuerpos. Estos dos caballos estaban volando, con un parcial a los 1.200 metros que rompía el récords. Life is Good parecía imbatible en ese momento, llegando a sacar dos cuerpos de ventaja a Flying Line, que iba segundo. Pero nuestro campeón venía a demostrar que era el mejor. Y cuando parecía que no había más, y con aún unos 800 metros para la meta, echa el resto. La galopada es contundente. Un tren expreso, un caballo de otro planeta, y en la última curva al iniciar la recta, empieza a despegar. Adelanta a su competidor. Simplemente no podía hacer nada, y pese al desgaste de la carrera. Flying Line toma el control de la Braiders, acelerando cada vez más, volando hacia la línea de meta, para cruzarla como vencedor. Un crono de 2 minutos. Ventaja de más de 8 cuerpos. Ningún caballo había ganado esta carrera por tantos cuerpos, con tanta superioridad. Los parciales imposibles de Life is Good no fueron suficientes, que lo vio pasar como si nada. Seis victorias, cero derrotas. Todas actuaciones increíbles. El mundo de hípica lo llenaba de elogios. Volcándose en la admiración para el que era el mejor caballo del mundo. Fue nombrado mejor caballo americano del año. Ganó el premio Eclipse. La Federación Internacional de Carreras de Caballos le otorgó la mayor puntuación con 140. Y merecidamente fue nombrado como el mejor caballo de carreras del mundo de 2022. Un título nunca otorgado hasta la fecha a un caballo que corre sobre tierra. La Braiders del 2022 fue la mejor competición del año. Su participación descomunal. El público llenó el hipódromo. La retransmisión en vivo récord de audiencia. Todos los aficionados a la hípica encontraron la recompensa a sus expectativas. Asumiendo todos los riesgos en sus participaciones. Superando problemas y adversidades. Flying Line hizo que sus excelentes rivales pareciesen caballos inferiores. Acabando con ellos en las pistas. Al día siguiente de su gran victoria en la Braiders se anunciaba su retirada de las pistas. Invicto, en una corta carrera profesional. Privado por las lesiones de poder haber ampliado el margen de 6 victorias. Pero soberbio en todas sus participaciones. Con unos números que siguen obnibulando a propios y extraños. Tanto como su capacidad para correr. Desde su debut no dejó de sorprender. 4,5 millones de dólares en premios. Cifra que se quedaría pequeña con su cuota de semental. Fijada en 200 mil dólares. En 2023 sirvió a más de 150 yeguas. Las participaciones de venta lo pusieron en un valor de 184 millones. Todo un éxito dentro y fuera de la pista. El pura sangre de la cicatriz y las canas. El que no conoce la derrota. Solo victorias con amplia ventaja. Deleite sobre la pista al verlo galopar. Un campeón demoledor. Un caballo de otro planeta. Y sin duda uno de los mejores de todos los tiempos. Del que muchos afortunados podrán recordar y decir orgullosos. Yo vi correr a flying light.